En cuanto a la experiencia, la verdad que fue única, el intercambio cultural fue enriquecedor, fue una de las mejores experiencias que tuve hasta ahora, después del Nacional que se realizó el año pasado. Bueno, nada, nosotros, comentarle un poco que nosotros compartimos con Uruguay y con Brasil, pero claramente otra de las propuestas que se tenía en el Parlamento era seguir sumando cada vez que pasen los años y que esto pueda seguir siendo continuo, poder sumar el resto de países del Mercosur, tales como Bolivia, Paraguay, Colombia, Venezuela, etcétera, que se puedan ir sumando porque la calidad de los representantes que tenés a nivel nacional es excelente. Milagro, ¿qué van sumando a través de todos estos encuentros ustedes como estudiantes? Y lo que vamos sumando nosotros como estudiantes es como se genera un espacio de voz y escucha, de venir a una realidad de que nosotros en los colegios o en las escuelas, por ahí los directivos no nos terminan por las herramientas necesarias o no nos brindan el espacio para debatir y de que este debate sea algo continuo, ¿no es cierto?, que se deta todos los días, que se dé de manera transversal y que no sea necesariamente en un punto, que sea en todo, que se dé en literatura, hablando de una novela, que se dé en ciencias políticas, que se dé en biología para que cada alumno pueda construir lo que es ese pensamiento crítico. Y bueno, eso es lo que más te llevas de este Parlamento. Te llevas como diferentes voces de cada uno, de cada uno de tus compañeros, diferentes realidades que después te permite pensar y llegar a una conclusión. Bueno, vos en el Parlamento estuviste discutiendo o hablando del tema de salud mental, ¿no? Sí. En el Mercosur, ¿tú llevaste algún proyecto sobre este tema? Bueno, a nivel de salud mental, ¿no es cierto?, la propuesta salió de la provincia de Misiones, que se presentó a nivel nacional, pero en cuanto a proyectos nosotros no pudimos llegar a armar uno por falta de tiempo. Pero la idea es que la salud mental no solo quede en lo que es a nivel de la provincia, sino que lo tomen a nivel nacional para agatar la conclusión de los 10 ejes, que solo se tocaron 9, tanto el año pasado como este, que se den cuenta también de que los estudiantes misioneros tienen un rol principal, que tienen un rol y que también nos preocupamos por eso desde Misiones, y no solo de Misiones a Argentina, sino de Argentina para el mundo. En ese intercambio de experiencias con chicos de estos países, ¿hay puntos en común de esa experiencia, casos que se repiten? Sí, hay puntos en común, como también muchísimas diferencias. Una de las cosas que más nos chocaron, por así decirlo, es que acá en Argentina nosotros ya tenemos como normalizado muchísimos derechos humanos que, por ejemplo, Uruguay y Brasil no llegan a tener. Lo que son las clases de educación sexual integral, lo que son también el centro de estudiantes, por ejemplo, Uruguay, una de las cosas que reclamaba era centro de estudiantes. Lo mismo pasaba con Brasil.